Muy buenas a todos bordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy vengo a informaros sobre todas las armas y equipamiento que se irán cuando llegue el año 2 de Destiny 2 y el DLC Los Renegados. Primero os explicaré cómo funcionará este cambio y el general de lo que se quedará y lo que se irá, y después os comentaré una breve lista de armas que recomiendo conseguir antes de pasar a año 2, porque son de las mejores. Terminados con las recomendaciones, pasaremos a una breve review del monitor Optics MPG que MSI me ha prestado para probarlo y daros mi opinión, y tras la review haré un roundup de noticias juntando todas las noticias, revelaciones, actualización y fechas previstas para este mes de agosto, las cuales no son pocas. Para empezar, hablemos sobre lo que se quedará y lo que no. En cuanto al equipamiento y armas de fuentes como la forja de mercurio, protocolo de aumento, vendedores planetarios y armas de incursiones, todas estas podrán seguir obteniéndose, porque las actividades seguirán estando disponibles. Pero el equipamiento y armas de fuentes como asamblea de facciones, estandarte de hierro, la vanguardia, crisol y las pruebas de los 9, en cuanto a los catalizadores de asamblea, por cierto, Bungie confirmó que podrán obtenerse otras formas, pero en cuanto a todo eso, pues se perderá, ¿vale? En cuanto al equipamiento y armas de asamblea de facciones, no mencionaré mis favoritos, porque recientemente ya tomó lugar la última asamblea de facciones de año 1, y hasta la cuarta temporada de año 2 no regresará y posiblemente regresará con nuevo equipamiento y armas, así que dudo que puedan obtenerse si las quitan. Pero vamos a pasar rápidamente por todas esas armas legendarias que merecen la pena obtener antes de que desaparezcan para siempre. Os recuerdo también que Bungie dijo que puede que algunas armas de año 1 pasen a año 2 y puedan obtenerse con nuevas ventajas aleatorias y modificadores. No confirmaron cuáles, ni cuándo, y destacaron que cuando las tengamos, o sea, las que tengamos actualmente, no evolucionarán para que lo tengáis en cuenta. Es decir, que digamos que buen diablo pasa a año 2, ¿vale? Que hacen que aparezca en año 2. Pues si la has conseguido en año 1, no podrás mejorarla, no evolucionarán, no cambiarán las ventajas. Pero si la consigues en año 2, sí obtendrás otro tipo de ventajas, ¿vale? Otro punto importante a mencionar es que si tenéis el arma desde el Estratega, ya cuentan con que la has conseguido y aparecerá en colecciones. También hay webs que te permiten saber qué has obtenido anteriormente, aunque ya lo hayas borrado por si queréis estar seguro. Y bueno, no voy a pararme a analizar ni hablar mucho de estas armas, solo citaré las que creo que dejaron su huella en el crisol de Destiny 2 y las más competentes tanto en PvE como en PvP. Pero con la de cambios, balances, nuevas armas y mejoras del Time to Kill, es difícil saber qué será lo mejor cuando sacan los renegados. Pero en fin, esta es la lista. En cuanto a armas de vanguardia, el fusil de fusión ingrediente principal es de los mejores desde que salió la beta de Destiny 2. El fusil explorador terror de medianoche es de los mejores exploradores en PvE y también está muy bien en PvP, no diría que el mejor, pero está muy bien. Y luego, en cuanto a la última de vanguardia que recomiendo es el lanzacohete estelón arriba, por la ventaja bomba de racimo, genial en PvE, y la velocidad del proyectil y el impacto que causa. En cuanto a armas de crisol, el cañón de manos buen diablo ha sido el favorito de muchos guardianes tanto para PvE como para PvP, por su manejabilidad, impacto, la ventaja carga explosiva y el conjunto de sus estados. Y ventajas también hacen que sea uno de los mejores cañones de mano y el mejor para muchos. Bungie Tiseo, que podría ser una de las armas que regresen en año 2, pero tampoco está seguro y como os dije, no evolucionarán, aunque podrán infundirse a nivel máximo. Así que podéis aprovechar para obtener este buen diablo con estas ventajas y estadísticas en particular. Luego, el fusil de pulsos viento otoñal tuvo su momento de gloria en crisol cuando mejoraron los fusiles de pulsos con arquetipo de fuego rápido. Compite bastante bien con otros cuantos, pero sigue siendo un muy buen fusil de pulsos. Pasando a armas del armero, una de las que más me gusta y son muy pocas es Mananin SR4. Es un muy buen fusil explorador Omolon con la ventaja carga explosiva y otros muy buenos estados. Como no, Obsequio de Uriel tenía que aparecer también en la lista con muy buenos estados y ventajas y el arma número 1 durante un gran periodo de Destiny 2 en crisol hasta que le bajaron un poco el alcance y la precisión a los fusiles automáticos de arquetipo de precisión. Aún así sigue siendo una muy buena arma y con la de cambios que llegaran con los renegados puede que vuelva a brillar, para los que aún la tengan. Lo clásico es el subfusil anti-PD. Este no puede faltar. De los mejores, sino el mejor subfusil en PvP, sobre todo durante un periodo de tiempo en el que apenas tenía competencia. En cuanto a armas de eventos como las pruebas de los 9 o estandarte de hierro, la verdad es que la mayoría de las armas de los 9 me encantan. Tanto para PvE como para PvP. Pero si tuviera que destacar algunas de ellas serían el fusil de pulsos propósito, del que hice un videoanálisis exclusivo mencionando lo bueno que era, diciendo que era el mejor explorador legendario para mí personalmente, mostrando como sus estados y ventajas lo convertían en el explorador más parecido a multiherramienta mida en versión legendaria y además con cargas explosivas. Y teniendo en cuenta que ahora no hay radar en competitivo, es prácticamente igual o mejor incluso. Luego, el fusil de pulsos oscuridad precedente te da disparo rápido, también es uno de los mejores pulsos. Está algo eclipsado por los exóticos ahora mismo, pero por lo que parece harán que el tiempo para matar de las legendarias se acerque más al de los exóticos, así que es un muy buen arma que tener en cuenta. Y otro par de rápidas menciones de las pruebas serían el cañón de manos sudor frío y la escopeta muerte súbita. En cuanto a las armas del estandarte de hierro, sinceramente no soy gran fan de ellas, ¿vale? De las de este año de Destiny 2. Solo hay un par que me han llamado la atención y una de ellas son fusil de pulsos Spira Raida, que es lo más parecido a Dragón Astuto de Destiny 1, uno de los mejores fusiles de pulsos de disparo rápido con un muy buen impacto y ventajas. De nuevo, parece haber sido algo eclipsado por los exóticos, pero es de los mejores pulsos legendarios. Ese y el fusil automático Junke de Orimund son las dos que más recomendaría del estandarte. Junke de Orimund es un muy buen automático con muy buenas ventajas entre las que escoger y una buena manejabilidad. No diría que es el mejor automático, pero no está nada mal. Y recordad que el estandarte hierro regresará el martes 14 de agosto en menos de dos semanas y será el último estandarte de año 1. Y esas guardianes son mis recomendaciones. También me gustaría que dejarais las vuestras en los comentarios para saber qué armas recomendaríais obtener antes de que llegue el año 2. Y bueno, ya os he explicado más o menos lo que se irá y lo que se quedará. Ya se lo explicaréis a vuestra escuadra también para que estén informados. Y antes de pasar ahora por las noticias, os traigo una breve review del monitor Optics MPG. Y ahora, haciendo una pausa de las noticias, vamos a pasar a la review del monitor Optics MPG de MSI. Recientemente MSI me envió este monitor para probarlo y deciros lo que me parece. Y sinceramente, como el resto de cosas que me ha enviado MSI, es impresionante. Podríais decir que soy fácil de impresionar, pero además de la calidad, la definición y sus muchas características gaming, entre otras... Aquí podéis echarle un rápido vistazo al repertorio de aplicaciones GameSense que tiene. Una de las que más me molaron es la de Counter-Strike, que puede hacer cosas como medir tu salud, la munición de tu cargador o las rachas de bajas con las luces que veis que tiene delante. Hay aplicaciones también para otros juegos o aplicaciones como Minecraft, Discord, Audio Visualizer, Dota... Bueno, por poner ejemplos ya las habéis visto. Y siguen desarrollando nuevas. Además, ojalá hubiera una para Destiny. Si hubiese una para Destiny, damn, me quedaría con este monitor 100%. También tiene una luz detrás que puede hacerse... Bueno, puede utilizarse para lo mismo. Yo también me pregunté ¿para qué? ¿Sabes? Y se ve que se suele usar para eventos competitivos, entre otros, por si tu compañero se siente adelante para ver su estado de salud, las rachas o cualquier cosa. Puede configurarse de... Bueno, infinitas formas, en verdad. Tanto la de adelante como la de detrás. Y son de esas cosas que molan muchísimo y ni a mí se me habían ocurrido. Pero bueno. Esta pedazo de pantalla curva de 144 Hz obviamente es para una mejor inmersión, ya sea jugando a videojuegos, editando vídeos para subir a YouTube o viendo vídeos en YouTube. También puede juntarse con más pantallas para crear una experiencia aún más inmersiva. Y, bueno, creo que podéis haceros una idea de la calidad de la pantalla. En resumen, no solo es el mejor y más alucinante monitor que he visto nunca, sino que además me ha sorprendido la de características que tiene. En plan, no me lo esperaba, no esperaba que me sorprendiera. No soy experto en monitores ni nada parecido, pero este monitor ha hecho que cambie mi perspectiva sobre los monitores para siempre. En fin, me encanta. Hoy, por cierto, la torre que veis aquí atrás es la torre AEGIS TI3 de octava generación de MSI y es impresionante. Si os interesa, hice una review de esta hace poco. Gracias a MSI por enviarme estas cositas para probarlas. Y ahora, terminados con la review, vamos a pasar al roundup de noticias donde he reunido todas las noticias, revelaciones, actualización y fechas importantes de este mes de agosto. En cuanto a lo que se nos viene durante las próximas semanas, sacad un papel y empezar a apuntar fechas, el martes 7 de agosto, en un par de días, tomará lugar el directo revelación del combate y los cambios de sandbox en año 2. Un directo muy importante para saber lo que nos deparará el futuro. Ese mismo día, el 7 de agosto, también llegará el modo de juego caos al Crisol. Una oportunidad perfecta para sacarse las bajas con Super en Crisol, que requiere mejorar la armadura solsticio. Para todos aquellos que lo necesitéis. Luego, cualquier reinicio, ya sea el de los martes o los viernes, hasta el 27 que termina solsticio, podría actualizar de nuevo la aventura oculta de Kai de 6. De hecho, debería. Esa aventura que llevamos esperando desde que apareció en la base de datos hace semanas. Avanzando unos días, el 14 de agosto, regresará el último estandarte de hierro con todos los cambios estéticos y de mecánicas que mencionaron con solsticio de héroes. Y que ya analizamos hace unas semanas también, no vamos a pararnos en detalles. Luego, del 21 de agosto al 25 de agosto, habrán aún más revelaciones sobre el año 2 de Destiny 2 y el DLC Los Renegados en la Gamescom, de los cuales obviamente os mantendrán informados. La semana del 21 también tomará lugar el modo de juego dobles en Crisol. Y al terminar la semana, el 27 de agosto, será también cuando finalice el evento de solsticio de héroes. Y ya no podamos obtener la armadura en grama solsticio, ni brillos, ni mejorar la armadura, ni hacer misiones redux, ni los momentos de triunfo. Así que, bueno, tened eso en cuenta. Al día siguiente, el 28 de agosto, una semana antes del DLC Los Renegados, llegará la actualización 2.0.0 que traerá cambios a las ranuras para armas, actualizaciones a logros y desafíos, actualizaciones a la carta estelar, misiones de historia heroicas, eliminaciones de shaders a la vez y 200 ranuras más en el depósito, siendo un total de 500. Y bueno, eso es como una actualización pre-renegados, por así decirlo, ya podrá empezar a descargar esos renegados, por cierto. Ya os hablaré de eso en detalle. Como os digo, ya hablamos y analizamos todo eso. Y finalmente, antes de los renegados, tomará lugar la Pax West el 31 de agosto, bueno, del 31 de agosto al 3 de septiembre. Donde también se esperan aún más revelaciones. De hecho, algo que ni han tiseado, pero que estoy esperando, al menos yo personalmente, es un tráiler de acción real como hicieron para Destiny 1, para El Rey de los Poseídos y para Destiny 2. Siguiendo el patrón tendría que haber otro para este, así que tengo ganas de que lo saquen. Y suelen hacerlo como una semana antes de que lancen el DLC, para que estéis atentos. Y bueno, yo os informaré de todos, obviamente. Es muy probable que empiecen a haber aún más tráilers de los que hemos visto hasta ahora de los renegados en las próximas semanas. Y bueno, además también de que cualquiera de estas semanas puede aparecer la misión oculta de Kaido que os he comentado. Al menos hasta el 27, que es cuando termina su esticio. Y bueno, como os he comentado, os informaré de todo esto en cuanto se sepa cualquier cosa sobre la misión oculta, cualquier otras noticias. Y eso es solo un breve resumen de todo lo que podemos esperar este mes de agosto. Y luego ya el 4 de septiembre comenzará la cuarta temporada, el año 2, llegará la expansión de los renegados y un nuevo año de aventuras en Destiny. Que pintan mucho mejor de lo que hemos estado haciendo este último año. Ya veremos. Ahora sí, no queda mucho para probarlo por nosotros mismos. Y con esto ya terminamos el noticiario. De entre todo, bueno, este era como un roundup de noticias. Supongo que no hay mucho que comentar. Cualquier duda la podéis dejar en los comentarios. Seguro que cualquier otro suscriptor os puede responder por mí. Porque ya he hecho un millón de vídeos hablando de todo. Pero al margen de eso, también me gustaría que dejarais abajo en los comentarios vuestras armas favoritas que no pasarán a año 2. Para todos aquellos que estén preguntándose qué armas más farmearon. Bueno, yo os he comentado unas cuantas, pero seguro que vosotras tenéis vuestras recomendaciones. Y nada más, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Suscribidos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.